y puso el dedo donde tenía que ponerlo y dijo lo que había que decir. Tenemos enormes problemas en el sector agropecuario en Colombia, partiendo por supuesto por los incumplimientos que el Gobierno Nacional ha hecho de los acuerdos firmados tanto con la Cumbre Agraria como con las dignidades agropecuarias. Uno de los más grandes incumplimientos lo vamos a vivir durante este debate del presupuesto donde pretenden bajarnos de 3.9 billones de pesos a 2.4 el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Una realidad que habla precisamente del abandono, de la desidia que han tenido muchos gobiernos frente al campo colombiano. El gran problema de la concentración de la tierra queda en evidencia cuando hablamos que el 0.4% de la población posee más del 40% de la tierra. Los problemas de envejecimiento del sector campesino, de la explotación a la que están siendo sometidos, de la enorme inequidad de los problemas de producción, del viraje productivo que habla también de esas realidades impulsadas por estas malas políticas comerciales a través de los tratados de libre comercio que han quebrado la producción agropecuaria nacional, que han comprometido la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro país, que han condenado a nuestros campesinos a terminar casi que volviéndose esclavos, en muchos casos, de la gran agroindustria. Hay una especie de feudalismo en el que las grandes empresas son las que traen todo el conocimiento y la sabiduría y los campesinos tienen que ir allá a poner su trabajo, a poner su tierra y a poner el riesgo. Tenemos un modelo agropecuario que está fracasando, que está llevando a que nuestra producción en un país donde tenemos una vocación agrícola no esté siendo la que debe ser. Expresiones como las jornadas de protesta vividas durante el par agrario no son otra cosa que el reflejo de ese modelo fracasado. Que los campesinos de Colombia, diciendo a la Colombia, aquí estamos los campesinos y nos tienen abandonados. La pérdida de la rotación de cultivos en tierra fría, lo que ocurrió con el fin de los cultivos de trigo, de los cultivos de avena, de los cultivos de cebada en Colombia, la disminución de la producción de las hectáreas cultivadas en arroz. El compromiso que estamos teniendo, por ejemplo, desde el sector caficultor también, para mantener unos buenos niveles de rentabilidad y los problemas que estamos teniendo con esa realidad. A pesar del precio que tiene hoy el dólar, tampoco es que estemos viviendo una enorme bonanza cafetera, porque además también vamos a sentir el hueco cuando tengamos que fertilizar, que era otro de los puntos que se estaban reclamando en el par agrario. Realidades que no pueden pasar de agache, que tenemos que entrar a intervenir, que una verdadera política agraria tendría que estar en consonancia con atacar muchos de los problemas estructurales que aquí ha anunciado con toda claridad el doctor Penagos. La alta concentración de la tierra no tiene otra forma de revertirse que generando reforma agraria. Los problemas de productividad en el país no tienen otra forma de revertirse que también generando inversión en el sector agropecuario. Los problemas relacionados con la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro país, que no es una falacia ni algo que esté por fuera de la realidad. En Medellín el 52% de las personas se acuestan sin comer hasta tres comidas al día. tendría que atacarse con una política de promoción de la agricultura familiar y de la economía campesina. Los problemas relacionados con la baja competitividad, pues habría que mejorarlos garantizando e invirtiendo en competitividad para los pequeños productores más que para la gran agroindustria, que es uno de los enfoques principales de este gobierno. Esos problemas tendrían que atacarse así. Los problemas de falta de acceso a la seguridad social y adecuados ingresos del campesinado tienen que darse también con políticas de dignificación del trabajo agrario, lo que nos permitiría también llevar a que nuestros jóvenes retornen al campo, porque tenemos que hacer del campo también una opción de vida productiva, apetecida por nuestros jóvenes, pero bajo las realidades que tenemos hoy es poco viable. Una política de producción que favorezca también los circuitos cortos, donde nuestros campesinos sean capaces de generar alimento en nuestras ciudades y de comercializar nuestros recursos en las ciudades. Oxfam hizo hace poco, presentó hace poco un estudio bien interesante, donde muestra que la agricultura familiar puede ser incluso mucho más eficiente, productiva y rentable y medioambientalmente sostenible que la gran agroindustria. Mostró que las pequeñas parcelas tienen una relación ecosistémica mucho mejor y que además generaron los mayores lucros en esas dinámicas de los circuitos cortos. Ese estudio es bien interesante porque nos habla también de hacia dónde debemos enfocar nuestra política agraria, porque hoy no estamos enfocados en producir alimento, hoy no estamos enfocados en fortalecer la producción campesina, en fortalecer la producción del campo, en garantizar la soberanía y seguridad alimentar en nuestro país. No, estamos enfocándonos desde la dinámica de la expansión en la altillanura, en la gran agroindustria, que además de eso, junto con la otra actividad extractivista, de la minería, compromete el medioambiente, compromete nuestras aguas y compromete la estabilidad de nuestros territorios. Muchas gracias, señor presidente. A usted, representante.